No han pasado ni dos meses desde que Georgina Rodríguez daba a luz a su hija Alana Martina, pero la pareja de Cristiano Ronaldo ya vuelve a lucir su espectacular figura. La modelo ha mostrado en Instagram su secreto para recuperar el tipo, seguir una estricta rutina de ejercicios. En el vídeo que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, Georgina aparece practicando deporte en casa del delantero del Real Madrid. Y es que la madre primeriza ya se ha puesto manos a la obra con lo que parece ser su primera meta del 2018, fortalecer su cuerpo. Gracias a su formación como bailarina, la pareja del jugador está muy acostumbrada a practicar deporte por lo que pronto ha podido volver a la normalidad. La modelo española atraviesa un momento muy feliz con su pareja Cristiano Ronaldo y sobre todo disfrutando de los pequeños Cristiano Junior, Eva, Mateo y Alana Martina.